El juzgado segundo de instrucción de Santa Tecla determinó que hay pruebas suficientes para enviar a juicio al expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Paredes, además del ex viceministro Augusto Alvarado, por la supuesta estafa en la venta de 26 lotes en Nuevo Cusatlán, los cuales no fueron entregados en su totalidad. A pesar de la decisión del tribunal, el extitular del BCR mantiene su inocencia. Yo respeto el sistema judicial, ¿verdad? El día de ayer explicaba en los medios de comunicación que el juez tenía dos opciones, o una, sobreseguía o decidía que esto tenía mérito como para pasar a vista pública. Toda la argumentación que el juez ha dado es una argumentación que estrictamente responde a los argumentos que ha hecho la querella y la fiscalía. No hay un solo elemento de carácter probatorio de descargo nuestro que la haya utilizado. Discrepo, por lo tanto, totalmente con sus apreciaciones, pero lo respeto. Es el juez de la causa y ha mandado a que vaya esto a una segunda vuelta, como diríamos, ¿verdad? De acuerdo a la investigación, la estafa habría sido por 700 mil dólares, en perjuicio de tres personas. Los contratos se firmaron entre los años 2006 y 2008. Esta semana fue cesado de su cargo como presidente del BCR por pedido de la presidencia de la República, por el mismo proceso que enfrenten los tribunales. Primero que los terrenos eran de Lomas de Santa Elena al inicio y que después, producto de una negociación con el ITFA, pasaron al nombre del ITFA, pero ellos nunca quedaron desprotegidos. Porque hubo un documento firmado entre el ITFA y Lomas de Santa Elena en donde, entre las obligaciones del ITFA, ellos garantizaban que iban a respetar las arras pagadas y iban a regresar o el dinero o iban a regresar los terrenos. Tampoco el juez se refiere al hecho de que hubo una conciliación ante la Dirección de Protección al Consumidor y ellos conciliaron con el ITFA. Este proceso sigue su curso debido a que los acusados no pudieron conciliar con las víctimas. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.